Mi nombre es Yamerson Justo, soy ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en Perú, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, obviamente, para hacer este proyecto necesitamos tener una cuenta en Tinkercat. Quizás alguno de ustedes no lo tiene, pues es muy sencillo, solamente tenemos que entrar a la plataforma de Tinkercat, www.tinkercat.com. Es una plataforma completamente gratuita y virtual. Además, es súper intuitiva y además tiene un montón de herramientas. Las que más me interesan a mí es la parte de la simulación y programación, pero además de eso también tiene lo que es el diseño en 3D. Entonces, es prácticamente completo. Solamente con esta plataforma nosotros ya podemos hacer un robot completamente funcional desde la simulación. Es decir, no necesitamos gastar absolutamente nada. Si a veces lo que pasa en muchos de los casos es que queremos hacer un robot o queremos hacer un proyecto en general, un proyecto electrónico, de robótica, y a veces tenemos la duda, ¿no? ¿Dónde puedo conseguir el material? Si lo compro, mi ciudad no lo venden. Entonces, en Tinkercat podemos hacer el proyecto completamente completo y sin gastar absolutamente nada. Solamente con una conexión en internet. Y una vez que ya tenemos la confianza suficiente de ver que sí funciona, de haberlo probado, ya podemos implementar, ¿correcto? Entonces, eso es algo excelente que se utiliza, que se utiliza no solamente para los que están iniciando, jovistas, sino también a nivel también de diseño profesional. En algunos, muchos de los proyectos que yo hago ya de a nivel profesional, utilizo Tinkercat para algunas situaciones porque me hace el trabajo a veces mucho más rápido, que entrar a un programa más avanzado, que necesito todo, a veces cosas muy pequeñas, en Tinkercat lo puedo hacer muy rápido. Y en las escuelas también es excelente porque hay muchas instituciones educativas que no cuentan con el material necesario, ¿no? A veces los docentes quieren hacer cosas muy interesantes, pero no se puede. No se puede no porque no se quiera, sino porque no existe un material adecuado. Entonces, Tinkercat nos salva de muchos de estos apuros. Bueno, aquí tenemos algunos pasos que se van a necesitar para ingresar a nuestra cuenta de Tinkercat. Solamente tenemos que ingresar un correo electrónico, crear un usuario y ya está. Son pasos muy, muy pequeñitos que creo que lo podemos hacer todos. Y si es que ya tienes tu cuenta, enhorabuena. Vamos a ir con la parte de ya dentro, dentro de Tinkercat. Tinkercat es una colección de Autodesk y esto es algo muy bueno, ya que Autodesk es una empresa gigantesca que tiene un montón de softwares dedicados al diseño en general. Desde Autodesk, Inventor, Eagle para el diseño de placas, Fusion 360 para el diseño también mecánico, el diseño 3D. Entonces, Tinkercat es como una plataforma inicial que nos va a permitir luego migrar a estas otras plataformas. Entonces, eso es excelente, porque no solamente nos quedamos en un programa, sino que eventualmente podemos migrar a los otros y existe esa compatibilidad. Incluso la cuenta que nosotros tenemos en Autodesk, en Tinkercat, podemos pasarla a las otras cuentas y todo es completamente compatible. Y bueno, como les decía, lo primero, lo que vamos a hacer ahora, vamos a utilizar la herramienta de Tinkercat Circuits, que es la parte de la simulación de diseños eléctricos y electrónicos, que nos permite no solamente programar en Arduino, sino también en otras plataformas, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, ahora vamos a irnos a Tinkercat. Y aquí en Tinkercat, bueno, voy a entrar en la ventana inicial para que ustedes vean cómo es. Aquí está, ¿no? Si yo entro aquí a Home, aquí está el entorno de Tinkercat. Y acá, por ejemplo, tenemos la parte de diseños 3D. Yo tengo bastantes diseños 3D que he trabajado, tanto diseños personales como diseños para mis alumnos, con los que trabajo también algunas cosas en Tinkercat. Como ven, se pueden hacer muchas, muchas cosas. Y también tenemos la parte de los diseños de circuitos, tanto en Arduino, circuitos electrónicos. Nosotros vamos a abrir uno nuevo. Y si es que no estás muy familiarizado con Tinkercat, no te preocupes. Vamos a hacer un primer ejercicio. Vamos a hacer un primer ejercicio que va a ser el de encender un LED. Solamente a modo de prueba, para que ustedes puedan ver las potencialidades que tiene Tinkercat. Entonces, acá tenemos, en el lado derecho, tenemos nuestras herramientas, que es el LED. Por acá también tenemos una batería de 9 voltios. Y vamos a hacer el conexionado. Entonces, acá vamos a girar nuestro LED. ¿Por qué? Porque el cátodo, por lo negativo, lo conectamos al lado negativo de nuestra batería. Y el ánodo lo vamos a conectar al lado positivo. Entonces, ahí acomodamos los cablecillos y vamos a ver la simulación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí vamos a ponerle de color rojito el positivo y de color negro el negativo. Siempre recomiendo utilizar los códigos de colores para el cableado en nuestros circuitos. Ya sea simulación o implementación. Muy importante para poder entender el orden en el armado de circuitos. Es principal, es fundamental para que pueda salir todo correctamente. Muy bien. Entonces, aquí le damos al botoncito que dice Play, o donde dice Star Simulation. Le vamos a darle ahí y mira qué es lo que pasa. El LED le sale ahí un símbolo de una explosión. Y acá me sale un mensaje. Me dice, la corriente de LED es 915 miliamperios, cuando la corriente máxima absoluta es de 20 miliamperios. Es decir, le hemos puesto demasiada corriente y el LED ha explotado. Y esto, ¿cómo se soluciona? Con una resistencia. ¿Para qué he hecho esta demostración? Para que vean que el simulador es completo. Y es completo a nivel que, si es que hacemos algo incorrecto, nos va a mostrarnos lo que estamos haciendo de forma incorrecta. Entonces, ahora vamos a agregarle la resistencia. Vamos a agregarle la resistencia. Esto es una resistencia de un valor de 1 kiloohmio. Es decir, mil ohmios. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Y ahora ya se enciende. Ahora ya se enciende porque estamos protegiendo el LED con una resistencia. Como está con una resistencia, normal, el LED enciende. Queremos cambiarle de color. Queremos cambiarle de color. Detenemos la simulación. Y acá tenemos la opción, ¿no? Color de LED. Vamos a ponerle verde, naranja, azul, rojo. Vamos a ponerle azul. El LED azul siempre es un color bien bonito. Y ahí está. Y ahí enciende. Vamos a agregarle un interruptor normal. El Tinkercad nos permite ponerle un conector aquí y un conector por allá. Acomodamos los cablecillos para que quede siempre ordenado. Y ya está. Entonces, yo le doy nuevamente Start Simulation y ahí enciende. Y si le cambio la posición a nuestro interruptor, puedo prender y apagar. Entonces, a nivel de simulación de circuitos eléctricos, pues Tinkercad es excelente. Como han visto, se puede hacer este tipo de simulación de circuitos básicos. E inclusive, podemos ir un poco más allá porque tenemos la opción, acá tenemos un multímetro, por ejemplo. Y este multímetro, yo también puedo conectarlo a donde yo necesito. Y, por ejemplo, ahí está. Como está apagado, entonces me bota cero voltios en la resistencia. Y cuando yo lo enciendo, me va a darme un valor de siete voltios. Menos siete voltios, por lo que he conectado al revés los terminales de mi voltímetro. Pero si lo hubiese puesto en la posición correcta, me hubiese marcado siete voltios. Quiere decir que el LED tiene la diferencia de los nueve. Es decir, 1,1.96 voltios. Es aproximadamente lo que consume un LED, ¿no? Unos dos voltios, dos voltios y algo. Se dan cuenta. Yo quiero medir corriente, también puedo medir corriente, resistencia, voltaje. Entonces, para hacer circuitos básicos, nos sirve bastante. ¿Cuál es la limitación de Tinkercad? Tinkercad tiene una librería de componentes electrónicos. Aquí le voy a ponerle all. Que tiene los componentes básicos. Por acá tenemos resistencias, capacitores, diodos, inductores, pulsadores, potenciómetros, fotorresistencias, sensores cierre, ultrasonicos, varios sensores. En LEDs tenemos también una gran variedad. Los LEDs del tipo neopíxel, que son los RGBs, motores, servomotores, pulsadores, pantallas. De fuentes de energía tenemos baterías, pilas, hasta una celda solar, una papa y un limón. Que podemos también para hacer experimentos. Los protoboard también tienen tres modelos diferentes. Y para programar, la placa microbit, la microbit, bueno, con su breakout, es decir, con su conector, el arduino 1 y el ATT. Son los que podemos programar dentro de Tinkercad. Y en instrumentos tenemos una fuente de alimentación, el multímetro, un generador de funciones, ojo ahí, y un osciloscopio inclusive. Entonces, si queremos ver respuesta de señales, también podemos utilizar estas herramientas. Algunos circuitos integrados, un 555, un temporizador, comparadores, autocopladores, transistores, MOSFETs, relays, un puente H, algunos integrados de compuertas lógicas. Bueno, entonces, a nivel de electrónica básica, Tinkercad nos va a funcionar excelentemente bien. Pero, si hay algún otro componente de repente un poco más avanzado, el detalle es que si Tinkercad no lo incluye, pues lastimosamente no vamos a poder utilizarlo. Pero, por ahí podemos ingeniarnos y utilizar algún complemento, ¿no? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, para ser robots seguidores de línea, se utiliza un sensor infrarrojo. Un sensor infrarrojo que detecta el fondo blanco y la línea negra, ¿verdad? Un tipo de sensor muy común, pero en Tinkercad no existe. No existe ese tipo de sensor. Sin embargo, existe un sensor que es un sensor de luz ambiental. Un sensor de luz ambiental, que no es la fotorresistencia. Es un sensor de luz ambiental que funciona en base a un fototransistor también. Bien, entonces, es análogo a un sensor seguidor de línea, ¿no? Que se utiliza en los seguidores de línea. Es análogo, funciona de la misma forma. Aunque aquí te diga que es para luz ambiental, también funciona, tiene el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, podemos encontrar de repente algún reemplazo y reemplazarlo, ¿no? Eso es lo que podemos hacer. Entonces, acá tenemos este circuitito y podemos hacer varias pruebas cómo se comportan cada uno de estos componentes para entender un poco más la parte de la electricidad. Pero ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos programar o hacer un robot mini-sum. Un robot mini-sum. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos para el robot mini-sumo? Pues necesitamos, necesitamos nuestro... Acá vamos a ver. Necesitamos como primer componente los motores, los motores de C. Y vamos a utilizar estos motores amarillos que son los más populares en todo el mundo. También los que vas a encontrar en toda tienda de electrónica. Son muy económicos, muy eficientes y se utilizan en la mayoría de competiciones y también en kits educativos de robótica. Estos motores de C en realidad es un motor reductor, ya que el motor de C, de corriente continua, se encuentra en esta parte, la parte plomita. Y a la parte amarilla, esa parte plástica, dentro se encuentra una caja reductora con unos engranajes que lo que van a hacer es reducir la velocidad del motor directamente y van a aumentar a cambio de ello el torque. Es decir, la fuerza. Vamos a tener un motor que va a ir a unas 180 RPM y va a tener la fuerza suficiente como para, colocándole una rueda, pueda mover un robot. Claro, toda la estructura del robot o el peso del robot, que tiene pues un peso de aproximadamente medio kilo, un poquito menos quizás. Si lo conectáramos el motor, la rueda, directamente al eje del motor sin la caja reductora, iría muy rápido y no tendría la fuerza suficiente. Iría muy rápido, pero se podría detener muy fácilmente. Los de estos motores trabajan normalmente con 6 voltios, pero puede funcionar a más, ¿no? Algunos le ponen 8, 10, hasta 12 voltios. Ahora, vamos a hacer el ejercicio del sentido de giro del motor. El motor se puede controlarse, un motor DC puede tener, tiene dos características principales, la velocidad y el sentido de giro. Y el sentido de giro se maneja simplemente con la polaridad de los motores, con la polaridad de la alimentación, perdón. Si nosotros lo ponemos en un lado positivo y negativo, gira hacia un, hacia un, en un sentido. Y si invertimos la polaridad de la energía, girará en el sentido contrario. Por otra parte, la velocidad de los motores es proporcional al voltaje. Es decir, mientras más voltaje apliquemos, más será mayor, será la velocidad. Y la velocidad en este caso también es proporcional al torque. Es decir, también a más velocidad también va a tener más fuerza. ¿Correcto? Entonces, si queremos invertir el sentido de giro de un motor, necesitamos también invertir la polaridad de la alimentación que se le esté poniendo, ¿no? De la polaridad del voltaje. Y si queremos aumentar o reducir el voltaje, tendremos que ponerle mayor o menor voltaje. Y esto, ¿cómo lo podemos comprobar? Lo vamos a comprobar precisamente en el Tinkercad. Voy a borrar todo esto. Y vamos a buscar por aquí el motorcito. Para que ustedes lo puedan ver. Acá está. Ah, miren. Acá hay varios tipos de motores. El motor amarillo es el que nosotros vamos a utilizar para el robot, pero para esta prueba vamos a utilizar este motor, que es el mismo, solamente que sin la caja reductora y visto de frente. Ahora vamos a ponerle una fuente de alimentación. Yo le voy a ponerle esta batería de 3 voltios. De esta forma. Recuerden que estamos atentos a las preguntas que ustedes puedan hacer. Ahí está. Entonces ahí le ponemos bueno. Ahí está. A este le vamos a ponerle rojito para que se note la diferencia. ¿Verdad? Y vamos a darle a Start Simulation. Y vemos, fíjense, fíjense, Cómo el motor empieza a girar. Empieza a girar. Y acá también nos indica una velocidad. 5,170 RPM. 5,170 RPM. Y está yendo en sentido horario. Si nosotros quisiéramos invertir ese sentido de giro, pues tendríamos también que invertir la polaridad. Es decir, así, ¿no? Ahora está cruzado. Ahora está invertida la polaridad. Y si le damos a Start Simulation, miren cómo ahora está girando en sentido antihorario. Antihorario. Y también la velocidad también nos indica. Con el signo menos. Ahora es menos 5,170 RPM. Es decir, la velocidad se ha mantenido. Sigue siendo la misma. Pero ahora está en sentido contrario. La velocidad sigue siendo la misma porque seguimos usando el mismo voltaje. 3 voltios. Pero ahora está al revés. Por otra parte, si yo quisiera aumentar o reducir la velocidad, pues tengo que cambiar también el voltaje. Pues acá yo le voy a ponerle ahora, esta vez, una pila AA de 1.5 voltios. Ahí lo conecto. Y le vamos a darle a Start Simulation. Ahora está a 1.5 voltios. Y tenemos una velocidad de 2.974 RPM. Ha bajado. Ha bajado la velocidad. Aproximadamente la mitad. Y ahora, si yo le cambio y le pongo en lugar de una batería 2, 2 pilas, 5.900. Y si ahora, en lugar de 2, le pongo 4, 11.621. Es decir, también se duplica. ¿Vieron? Entonces, el voltaje me va a definirme también la velocidad de mi motor. Y eso es importante porque tenemos que elegir una batería adecuada para nuestro robot. Una recomendación para los que vayan a implementar o los que ya están implementando quizás algún tipo de robot en general. Muchos en internet utilizan estas baterías, estas de 9 voltios. Son económicas, son fáciles de conseguir, pero tienen una gran desventaja. Se acaban muy rápido. A menos que tengas una recargable o te compres de repente Duracell o una marca así que cueste más caro. Vas a tener mejor resultado, pero eventualmente se te va a acabar. Y vas a estar gastando mucho dinero en una de estas. Yo recomiendo, si es que, esta no, de preferencia. Si se puede, mejor son estas pilas AA de 1.5. Puedes ponerlas en un paquete de 4, que sumados tenemos 6 voltios. O un paquete de repente de 6 o de 8 pilas. Si es que son recargables, mucho mejor. Te van a darte una mejor corriente. Te van a durarte mucho más que utilizar una de estas pequeñitas. Y en el mejor de los casos, si puedes conseguir una batería de litio recargable, mejor. De 2 celdas o de 3 celdas sería siempre lo mejor. Entonces, ya tenemos, ya hemos visto la parte de la energía y de los motores. Ahora, ahora, nosotros para el robot no podemos estar haciendo ese cambio de estar, si queremos que gire el motor para adelante o para atrás, no podemos estar desconectando y luego volteando la batería y volviéndolo a conectar. Eso sería algo que no se puede, ¿no? Tenemos que hacerlo electrónicamente. Para esto existen los conocidos puentes H. Y en este caso, nosotros vamos a utilizar el puente H, el del código L293D. Ya, el L293D, que también es súper, súper conocido. Lo puedes encontrar en todas las tiendas de electrónica, de robótica del país en el que te encuentres. Y de repente, si no lo encuentras en tu tienda local, lo puedes conseguir en alguna tienda que se encuentre en alguna ciudad un poco más grande. ¿Qué es lo que nos permite este puente H, el L293D? Pues básicamente nos permite hacer dos cosas. Número uno, hacer este intercambio de voltaje para que el motor pueda hacer el giro de sentido horario y antihorario. Y también nos permite alimentar, darle la energía suficiente a este motor. Ya que los motores utilizan mucha más energía que un LED. Un LED lo podemos conectar directamente al Arduino. Pero un motor no podemos conectarlo directamente al Arduino. Necesitamos de un puente H. Este puente H nos va a permitir conectar, darle esta energía suficiente. Ahí vi una pregunta, dice, si le colocamos una batería de litio de 7.2 con dos celdas, Sergio Núñez. Claro, para robótica lo ideal sería una batería de litio de dos celdas. De dos celdas a tres celdas, perfectamente bien. Si puedes conseguir eso, es lo más recomendado. Si no puedes conseguir, a veces los costos son muy altos o es difícil de conseguir, yo les decía, puedes utilizar las pilas AA de 1.5 voltios, unas 4, 6, 8 pilas en serie. Esa es una buena opción. Entonces, el puente H nos va a poder permitir, específicamente el L293, nos permite hacer el conexionado de dos motores. Perfecto porque los robots utilizan, en este caso utilizan dos motores. Uno para el lado derecho y uno para el lado izquierdo. Entonces, este puente H nos va a permitir trabajar perfectamente. Existen otros modelos de puente H comerciales, sí. Inclusive, otros que son más recomendables todavía. El L298N, que es uno que ya viene en módulo, en una placa grande. También es muy comercial. O el TB6612, que es el que se utiliza en robótica de competencia, porque también es muy pequeño. También es muy recomendable. ¿Por qué no estoy utilizando esos u otros modelos que también existen? Porque Tinkercad solamente tiene este modelo, el L293D. Pero, en la práctica, tanto su programación como el conexionado es exactamente igual. Lo único que cambia entre los modelos es la corriente que soporta y su tamaño. Es decir, la presentación en la que viene. Este viene en forma de circuito integrado, los otros te vienen en forma de módulos. Y puede ser que sean un poco más grandes, un poco más costosos, soportan un poco más de corriente. Entonces, depende de las aplicaciones. Pero, el conexionado, la lógica, la programación, es exactamente igual en todos. Por ahí que cambia alguna cosita, algún orden o algo mínimo, mínimo, pero la lógica es la misma. ¿Correcto? Entonces, si entendemos este puente H, entendemos todos los puentes H que existen. Y aquí viene este cuadrito, que es el que nos va a permitir entender el funcionamiento del puente H. Pero antes de ir ese cuadrito, vamos a ir aquí nuevamente al Tinkercut. ¿Por qué? Porque primero vamos a hacer el conexionado. Vamos a hacer el conexionado. Ahí está. Entonces, primero necesitamos nuestro protoboard. Necesitamos nuestro Arduino. Aquí le vamos a ponerle este motor. De esta forma. Y vamos a buscar ahora nuestro puente H. Aquí está. Listo. Entonces, ¿cómo empieza? Aquí les voy a mostrarles la conexión nuevamente. Vamos a ir a la presentación. Y acá está. En el lado... Bueno, vamos a fijarnos solamente en una de las mitades. Tenemos los pines del 1 al 8. En el lado izquierdo. Vamos a analizar todos esos pines. En el pin número 1 tenemos el que le llaman acá PWM motor. PWM motor. Que es el que va a controlar la velocidad del motor. Después, en el pin número 2. En el pin número 2 tenemos una señal que puede ser un 0 o un 1. Que trabaja en conjunto con la señal que trabaja en conjunto con la señal del pin número 7. Que también dice un 0 o un 1. Trabaja en conjunto. Ahorita les voy a explicarles cómo es el pin 3 y en el pin 6 se conecta el motor. Acá se conecta el motor. Acá se conecta el motor. Y en el pin 4 y 5 se conecta la tierra. Es decir, la parte negativa de la alimentación. En el pin 8 se conecta el voltaje al motor. Es decir, aquí se conecta la batería. Y por el otro lado tenemos el pin 16 donde también se conecta la batería. En este caso, el pin 16 tiene que estar conectado a 5 voltios. En cambio, el pin 8, el B de motor, puede estar conectado a 5 voltios o a más. A 7, a 12, a lo que nosotros necesitemos para alimentar el motor. En cambio, el 16 sí o sí a 5 voltios. Por el otro lado, es la misma tipo de conexión. Solamente que para el otro motor. Vamos a analizar aquí las conexiones del motor. Del motor nada más. O sea, del lado izquierdo. En total, para controlar el motor necesitamos 3 pines. El PWM, el pin que le vamos a llamar IN1, y el otro del pin número 2, y el otro del pin número 7, que es otra entrada. Y va a funcionar así. Tenemos dos entradas, que le vamos a llamar IN1, IN2. Y tenemos un pin que va a controlar la velocidad. Aquí yo le puse EN, porque en muchos motores le llaman ENABLE. En este caso le ponían PWM, pero es lo mismo. Entonces, ¿cómo es que funciona? Si estos dos pines, el IN1 y el IN2, me marcan un 1, un 1 y un 0, siempre contrarios, es decir, un 1 y un 0, y el pin de velocidad está también en 1, el motor gira en 1, el motor gira en un sentido. Acá yo le he puesto sentido antihorario, pero podría ser sentido horario también. Ahora, si nosotros invertimos el sentido de los pines IN1 e IN2, y le ponemos 0 y 1, ahora al revés, pero el pin de velocidad sigue estando en 1, gira en sentido contrario. Es decir, ¿quién determina el sentido de giro? Los pines IN1 y el pin IN2. Son los dos que determinan el sentido de giro. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros le ponemos, no importa aquí cualquier valor, ya sea 1 o sea 0, no importa el valor. Si nosotros en el pin de velocidad le ponemos 0, el motor no se mueve. No se mueve porque el pin de velocidad le hemos dicho que está en 0, entonces no importa que esté configurado para un sentido o para el otro, el motor no se mueve. De la misma forma, si a los pines IN1 e IN2 le ponemos el mismo valor, es decir, puede ser 0, 0 a ambos, o 1, 1 a ambos, no importa lo que le pongamos en el pin de velocidad, ya sea 1 o 0, el motor tampoco se mueve. Entonces, para que se mueva, los pines IN1 e IN2 tienen que ser siempre contrarios, 1, 0 o 0, 1. Y el pin enable, o el pin PWM, tiene que ser 1. Tiene que estar indicado que esté para que se encienda a una velocidad. Cualquiera de los otros casos va a ser que el robot se detenga. Entonces, con eso ya tenemos, podemos girar el motor en un sentido o en otro, y el robot aquí se va a detener. Y con esto el robot se va a detener. Y con eso ya tenemos todo. Ya tenemos todo. Regresamos entonces al driver, al Tinkercad, perdón, y aquí vamos a hacer el conexionado. Entonces, vamos a hacer el conexionado. Vamos a empezar primero con la parte de la alimentación. El pin negativo, el pin positivo, Recuerden que estamos atentos a las preguntas del del chat. Si es que por ahí no quedó algo muy claro, quieren alguna recomendación, porque entiendo que también hay participantes que de repente recién están empezando, o participantes que ya tienen de repente alguna experiencia y quieren hacer alguna pregunta más específica. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esto, y por este lado vamos a pasarle el pin negativo, el pin negativo para aquí, y el pin positivo para aquí. Ya está. Empezamos por el centro. Los dos del centro habíamos dicho que son negativos, y acá te indica, si tú le señalas al pin te dice ground, ¿no? Tierra. Entonces, el negativo y el negativo. Los otros dos son, nos dice acá output 3, output 4. Output significa salida, por lo tanto, es donde se conecta el motor. Vamos a conectar en esos otros dos pines color amarillo. Amarillo del motor. Ya está. Los siguientes. Acá me indica input 4, input 3. Esos son los dos que controlan el sentido de giro. ¿Dónde los voy a conectar? Los voy a conectar a los pines digitales del Arduino. Y por este lado tenemos el enable. El enable 3 y 4. Ya ven, en el otro diagrama le llamaban PWM y acá le llaman enable. Entonces, es lo mismo. En algunos casos vamos a encontrar con esa nomenclatura. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ponerle aquí. Este, vamos a ponerlo al 5. El otro lo ponemos al 4. Y por último el enable lo ponemos al 3. Puede ser a cualquiera. Yo lo estoy utilizando yo estoy utilizando estos colores. Perdón, esos pines y también estos colores. Vamos a ordenar un poquito. Ya está. Y ahora queda la parte de la parte positiva. Acá está el power. Todo lo vamos a poner a 5 voltios. Rojito para no olvidarnos. Y acá está el otro power. También a 5 voltios. Y ya está. Entonces, ya hemos hecho el conexionado. Necesitamos 3 señales que van a ir al arduino. 2 para la propia conexión del motor. Positivo 2 y negativo 2 también. Que en realidad está en negativo 2. En realidad es 1 sol. Es 1 sol. Y ya está. Empezamos con un motor. Empezamos con un motor y vamos a ir aquí a la parte de code o code. y aquí en code vamos a programar el arduino utilizando bloques. Que es muy 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 sencillo. Acá por defecto nos llega un primer programa que si yo le doy Start Simulation lo que va a hacer es encender y apagar un LED. Acá dice set building LED to high. es decir va a encender el LED que está dentro de la placa. High significa alto o sea lo va a encender. Va a esperar un segundo luego lo va a apagar o sea low significa bajo apagar y luego va a esperar un segundo más. Y vamos a ver aquí 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 fíjense este led que ya está en la placa como se enciende y se apaga se enciende un segundo y se apaga un segundo. Ese es el programa que llega por defecto y lo podemos utilizar para probar. Es como el hola mundo de la programación el blinking. Por ahí Andrés dice recomendarías el uso de un condensador de 10 microfaradios en la entrada de la fuente y otro cerámico en el motor para controlar el voltaje que llega. sí es una pregunta muy buena y ya a nivel de implementación es excelente por supuesto que sí miren y así y así iría dónde está aquí no se notan esos errores porque aquí no existe ruido no existen caídas de tensión es un simulador supuestamente funciona perfectamente bien si yo le digo 5 voltios esos son 5 voltios y no va a cambiar en la vida real cuando implementemos van a haber caídas de voltaje van a haber ruido va a haber interferencias por la parte del inductor que contiene el propio motor corrientes parásitas etcétera 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 cómo podemos evitar problemas de ese tipo primero un condensador un condensador electrolítico yo te recomiendo de 100 microfaradios para arriba de 100 microfaradios para arriba y el voltaje que sea mucho mayor el doble por lo menos de lo que tú vayas a trabajar trabajas con 5 voltios 16 voltios está tranquilamente bien y esto lo vas a poner en la alimentación es decir aquí el negativo al negativo y el positivo al positivo ajá de esta forma en esta simulación no se va a notar la diferencia va a funcionar exactamente igual porque repito en esta simulación los voltajes las corrientes son perfectas no hay no hay este ruido no hay caídas de tensión no hay que el problema de que tu batería está mal de que tu cable no jala la corriente no hay ese problema entonces pero para implementar si utilicen un capacitor después capacitor cerámico también les recomiendo uno que lo pongan aquí en paralelo en paralelo a su a su motor de unos 100 nanofaradios está bien de los de tipo lentejita si deseas evitar ruido también puedes ponerlo también aquí en la en la alimentación principal acá lo voy a rotar ahí también lo puedes poner en la alimentación principal tu capacitor para evitar ruido muy buena pregunta muy buena pregunta bueno seguimos con el código ahora esto lo vamos a retirar no queremos porque vamos a controlar el sentido de giro de los motores como hacemos eso necesitamos tres señales y para eso le ponemos estos que dicen set pin y seleccionamos los pines que estamos utilizando en este caso hemos utilizado el 3 4 y 5 entonces le decimos set pin 3 4 5 y que es lo que habíamos dicho los dos estos dos es decir los que hemos conectado al 4 y al 5 siempre tienen que ser inversos es decir si el 4 es low el 5 será high y le voy a dar un poquito de zoom ahí está para que se mire mejor si el 4 es low el 5 es high estos dos siempre van a ir inversos ya en este caso si uno es 0 el otro es 1 listo siempre tienen que ser inversos y el pin 3 es el pin PWM o el pin enable este pin para que el motor se mueva tiene que estar en high es decir que define la velocidad del motor en este caso high significa la máxima velocidad dale todo también tiene que estar en alto nada más con esos tres bloquecitos ya está programado nuestro motor le vamos a dar a star simulation y fíjate como se está moviendo el motor acá te indica menos mil no menos 143 rpms viste ya se está moviendo el motor menos 143 rpms como podemos invertir el sentido del motor detenemos aquí lo único que tenemos que hacer es invertir el valor de los pines 4 y 5 el que era low le ponemos high y el que era high le ponemos low star simulation y fíjate ahora es ya no menos sino ahora es simplemente 143 rpms hemos invertido el sentido de giro con tres instrucciones nada más por ahí hay otra pregunta alfredo marcos flores dice la fuente interna del arduino ya no estaría implementando la regulación necesaria pregunto por lo de los capacitores muy buena pregunta muy buena pregunta ahorita aquí por para para simplificar para simplificar el tema de la del conexionado estamos utilizando toda la energía de los 5 voltios del del arduino pero al implementar el robot no vamos a sacar la energía de los 5 voltios del arduino no vamos a utilizar eso vamos a utilizar una batería ¿no? voy a ponerle aquí la batería de 9 voltios en realidad vamos a utilizar vamos a utilizar en realidad esta y esta va a alimentar vamos a alimentar desde aquí al al arduino a través del pin v-in el v-in es donde el arduino recibe la energía y el negativo el gnd también lo vamos a poner al gnd el gnd es común para todos ¿vieron? y de la misma forma y de la misma forma el el puente H no va a utilizar los 5 voltios solamente va a utilizar para un pin los 5 voltios ¿se acuerdan que les había comentado que necesitamos dos alimentaciones una que se llama B motor y otra que se llama BCC esta B motor es el que va a ir a la batería el pin 8 y el pin 16 es el que tiene que ir a 5 voltios ¿cómo así? miren aquí les explico entonces este en realidad no viene a 5 voltios sino va a ir directamente al voltaje de la batería de esta forma ¿ya? de esta forma y bueno si le damos Start Simulation ¿cuál va a ser la diferencia? que ahora como la estamos alimentando con la batería de 9 voltios ahora va a ir a más velocidad hace rato iba a 180 y tantos y ahora va a ir a 240 ¿viste? casi ha duplicado su velocidad porque hemos aumentado el voltaje muy bien muy bien el siguiente motor que es exactamente igual es exactamente igual es exactamente igual solamente que se conecta en el otro lado del motor muy bien entonces vamos a hacer ahora el conexionado del segundo motor es exactamente igual solamente reflejado como si fuese un espejo estos pines negativos también vienen ahí y vienen los otros tres pines de las de las señales nos vamos a poner desde aquí esta vez vamos a empezar el 9 el 10 y el 11 vamos a poner en color naranja acomodamos los cables para que se vea todo este este diagrama lo van a tener también en las diapositivas que se les va a facilitar ya está ya tenemos los otros tres pines de programación como los programamos de la misma forma agregamos tres pines más esta vez son los pines 9 10 y 11 donde el pin 9 es el que controla la velocidad y el 10 y 11 son los que controlan el sentido de giro por lo tanto el 10 y 11 siempre tienen que ser contrarios es decir el 10 es low el 11 es high le damos start simulation y ahí está se mueven los dos motores el primer motor se mueve a 231 rpms positivo y el segundo motor se mueve a 231 rpms negativo negativo vieron listo entonces ya tenemos con esto un robot que se está moviéndose con sus dos ruedas y de aquí nosotros ya podemos jugar y podemos darle diferente tipo de movimientos diferente tipo de movimientos según según lo que nosotros necesitemos ¿no? por ejemplo si quisiéramos que el robot se detenga en los pines 3 y 9 le tendríamos que ponerle low y low entonces el robot se detiene pero este movimiento va a estar basado en el sensor ultrasonico el sensor ultrasonico es el que nos va a determinar cómo se va a mover este este robot y cómo funciona el sensor ultrasonico aquí vamos a ver rápidamente cómo es que funciona el sensor ultrasonico tiene un transmisor y un receptor que a través de ondas de sonido de alta frecuencia puede detectar la distancia a la que se encuentra un objeto el sensor en realidad manda una señal cada vez que detecta la onda reflejada y matemáticamente podemos determinar si este objeto se encuentra cerca o se encuentra lejos es decir un objeto que está más lejos la señal la onda tardará mucho más que un objeto que se encuentra cerca entonces podemos saber con tal precisión la distancia en la que se encuentra el objeto este cálculo normalmente se puede hacer matemáticamente a través de una ecuación sabiendo la velocidad del sonido pero nosotros no lo vamos a calcular matemáticamente vamos a utilizar simplemente alguna librería que hay en arduino y en el caso y en el caso de Tinkercad vamos a utilizar los bloques que ya que ya nos indican que si vemos por aquí debe estar a ver a ver acá está vamos a expandir un poquito más esto y está este bloque que dice read ultrasonic instant sensor trigger echo pin as unit el sensor ultrasonido utiliza dos pines vamos a ir aquí sensor ultrasonido acá está aquí está el sensor de ultrasonido y el sensor de ultrasonido tiene cuatro pines positivo trig eco y gnd como es evidente el bcc es al positivo 5 voltios el gnd es al negativo y el trig y el eco son las dos señales que la vamos a conectar al arduino y lo voy a ponerla uno al 7 y el otro lo pondré al 6 lo voy a cambiar de color para que se entienda nada más ya está muy bien nada más con eso ya lo hemos conectado y ahora tenemos que crear una variable acá le creamos una variable que se va a llamar distancia y vamos a asignarle un valor a nuestra variable distancia que va a ser precisamente la lectura de este sensor aquí me indica que yo le yo tengo que asignarle los pines con los que estoy trabajando en este caso estoy trabajando el pin 7 lo estoy poniendo al trig no me equivoco y el eco lo estoy poniendo al pin número 6 nada más hay que indicarle con qué pines vamos a trabajar y aquí con una vamos a utilizar una condicional que va a ser un if else y vamos a hacer la pregunta el robot minisumo tiene la característica que tiene que empujar a su adversario el otro robot entonces cómo sabe que el otro robot está al frente de él midiendo la distancia si hay un objeto es decir el otro robot está a una distancia muy cercana significa que está al frente entonces hay que empujarlo cómo decimos que está a una distancia muy cercana pues tendremos que utilizar un comparado y tendremos que decirle si la distancia que se encuentra el robot es menor a yo determino qué distancia considero por ejemplo 20 centímetros un poquito más 50 centímetros si el robot está a menos de 50 centímetros significa que está al frente por lo tanto tendré que avanzar yo ya había determinado que todos estos 6 bloques son para avanzar ¿sí? correcto y y si queremos y si no está a menos de 50 centímetros ¿qué tendríamos que hacer? si el robot no encuentra a su adversario cerca de este radio cerca de esta de esta área él tendría que buscarlo y como lo tiene que buscar va a tener que girar va a tener que girar entonces vamos a duplicar este bloque y como el robot gira para hacer que avance las dos ruedas tienen que ir hacia el frente y si queremos que gire una rueda solo una tendrá que ir hacia atrás vamos a decirle que va a ser esta de acá entonces estos dos pines el 4 y el 5 que eran high y low lo pondremos en low y high tenemos esto leemos la distancia del sensor leemos la distancia del sensor y decimos si la distancia es menor a 50 centímetros el robot va a avanzar ya todo esto acá todo esto corresponde a avanzar y si es que y si es que no si es que no está a menos de 50 centímetros es decir o está muy lejos o está atrás a la derecha a la izquierda no sabemos en alguna otra parte el robot tiene que buscar ¿cómo va a buscar el robot? pues en este caso una de las estrategias más simples si no encuentra nada esto corresponde a girar dos condiciones muy simples muy efectivas si no encuentra nada el robot gira vamos a darle aquí a ya está acá lo hago un poquito más chiquito para que se vea todo el programa y adivinen con eso ya está todo el programa con eso ya está todo el programa vamos a verificarlo vamos a verificarlo aquí en el Tinkercat empieza la simulación vamos a ver la velocidad de los motores uno está en sentido inverso y el otro está en sentido directo es decir ahorita el motor está girando el robot está girando perdón dando vueltas porque un motor está yendo hacia atrás ahora aquí vamos a ver el poder del sensor aquí nos indica la distancia ¿verdad? aquí nos indica la distancia ahorita nos dice 113 centímetros uff el otro robot está muy lejos podemos cambiar esta distancia miren 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 podemos acercar o alejar el objeto y ahí nos va a marcarnos la distancia pero digamos que en un momento el otro robot se acerca y se pone justo al frente y está a 25 centímetros fíjense acá dice 25 centímetros como está cerca y está al frente nuestro robot minisumo tiene que avanzar tiene que empujarlo y fíjense cómo cambiaron los valores ahora este motor está yendo hacia adelante y este otro también está yendo hacia adelante es decir está avanzando el robot lo está empujando si se va más allá de la distancia automáticamente uno de los dos motores empieza a girar empieza a girar es decir si un motor empieza a girar hacia atrás todo el robot empieza a rotar sobre su propio sobre su propio eje se dieron cuenta entonces esta es una de las estrategias más simples pero también más eficaces puedes agregarle la complejidad agregando más sensores claro que sí agregas dos tres sensores cuatro sensores y los distribuyes en toda la parte delantera de tal forma que el robot ya no solamente mira hacia una posición sino puedes tener un mayor rango de visión y en cada uno de esos casos puedes hacer que el robot tome una decisión diferente ¿qué les parece? entonces este es el el robot minisumo y desde acá podemos ya hacer algunas pruebas verificar el funcionamiento ver algunas estrategias qué es lo que pasa si hacemos mayores combinaciones etcétera etcétera ahora por último para finalizar después de eso vamos a pasar a las preguntas podemos también controlar la velocidad de giro podemos controlar la velocidad de giro ¿cómo hacemos eso? habíamos dicho que los pines que controlan la velocidad de giro era el 3 y el 9 el 3 y el 9 pero los teníamos siempre en valor de high es decir siempre está a la máxima velocidad podemos hacer que estos pines sean a una velocidad menor a una velocidad menor para eso ya no utilizamos señales digitales sino vamos a utilizar señales analógicas para esto vamos a poner este que dice setpin to y vamos a bueno se me juntaron un portal ahorita lo acomodamos el 4 y el 5 van a seguir iguales el 4 y el 5 van a seguir iguales los únicos que vamos a cambiar van a ser el 9 y el 3 de la misma forma el 10 y el 11 siguen iguales ajá así entonces el 3 y el 9 aquí le pongo 9 la velocidad hace un momento le ponía high o sea le mandaba toda la velocidad pero también le puedo determinar una velocidad que yo quiera y que como máximo puede tener un valor de 255 si le digo 255 es análogo es análogo a decirle high es decir también lo máximo pero yo le puedo ponerle menos velocidad ¿no? por ejemplo 100 la mitad 128 yo le puedo decirle así ¿no? que vaya a una velocidad menor y es precisamente en los robots minisumos cuando el robot está buscando lo mejor es que vaya a una velocidad no tan alta una velocidad relativamente lenta porque el robot está buscando ¿no? necesita tomar el tiempo como para poder encontrar a su oponente entonces mientras que estén buscando tiene que ir lento pero ya cuando encuentra ahí sí le damos todo 255 y cuando está buscando acá vamos a duplicar en el else aquí es donde sí le vamos a ponerle menos velocidad ejemplo 100 nada más vamos a ver star simulation uy uy creo que se ha se ha colgado ajá ahí está ya reaccionó se está colgando parece que son muchos valores más la transmisión y todo eso parece que se está colgando a ver por ahí pusieron alguna pregunta por ahí dice Andrés Felipe Mejía Flores marcos flores los capacitores es para que los voltajes lleguen estables al circuito integrado y al motor es correcto Alexander Peña profe una pregunta ¿cuál es más eficaz este o con el puente HL298N? los dos cumplen y tienen una diferencia principal que es la corriente que soportan si tú quieres hacer un proyecto con estos motores amarillos es decir son motores que consumen muy poca corriente 500 un amperio a lo mucho a lo mucho exagerando el L298 es es una buena opción es pequeño es económico el L293 perdón el que estamos utilizando pero si tú vas a utilizar más corriente es decir vas a utilizar motores con más fuerza es mejor que te compres el L298N es más grande es un módulo viene con una placa con un disipador te soportas a 3 amperios es mucho mejor es ahora con respecto al precio depende mucho de donde te encuentres puede que la diferencia sea mucha puede que cueste igual ya depende en esa parte y también con respecto al espacio si por alguna razón necesitas hacer un robot compacto y que se monte en un protoboard entonces el L293D se puede poner en un protoboard directamente el L298N no se puede poner en un protoboard necesita o sea se conecta con cables a través de jumpers y de borneras entonces y es mucho más grande pero también te aguanta mucho más corriente entonces depende en qué tipo de robot o qué tipo de aplicación quieres yo recomiendo mucho el L298N porque es muy versátil o sea ese te va a servir para prácticamente todos los proyectos que quieras difícilmente se te va a malograr aguanta mucho el L293 si es por ahí que es un poquito más delicado necesita algunas cositas más a ver vamos a ponerle un poquito más 150 como nos decía el amigo Jorge Díaz no no se está colgando pero bueno ahí ya vieron cómo cómo funciona y si quieres cambiarle el valor simplemente aquí le pones el valor que tú quieres de 0 hasta 255 ahora una vez que ya lo has implementado cómo haces este código también lo podemos tener en sus dos versiones podemos tenerlo en bloques pero también lo podemos tener en su versión en C++ para Arduino si yo le pongo aquí block más text fíjate cómo al lado derecho tenemos esta misma programación solamente que el lenguaje C es exactamente igual esto lo copias en el IDE de Arduino lo subes a tu tarjeta de Arduino y ya está programado y ya está programado y no hay problemas con la sintaxis que un punto y coma que una variable mal declarada que un espacio un paréntesis una llave está perfectamente bien porque esa es la ventaja del lenguaje de bloques se entiende y no hay problemas con la sintaxis Onassis Guzmán dice ¿qué baterías recomiendas y en competencias cuáles utilizan? baterías de litio de lipo específicamente de dos celdas o tres celdas las más compactas que puedas conseguir las más compactas que puedas conseguir hola buenas tardes valores de PW muy bajos no lo pueden mover sí depende del motor depende del torque del motor es decir si tú le pones un valor muy bajo ¿no? 20 30 de PWM le estás dándole un voltaje al motor pero es tan pequeño el voltaje del motor que no logra vencer la inercia y el motor se queda detenido se trata de mover pero es tan poquito el voltaje que ni siquiera logra vencer la inercia y se queda detenido entonces hay que determinar también cuál es ese voltaje ese PWM con el que el motor ya empieza a moverse ya no es exactamente proporcional eso sería todo acá por aquí les van a compartirles también el diagrama acá está el diagrama circuital para que ustedes lo puedan ver con mayor detenimiento va a estar en la en las diapositivas que les van a compartir y por aquí también está la programación también está la programación coméntanos un poco más qué otros alcances se podrían generar por ejemplo al ya haber utilizado este robot o cómo si podría hacer alguna modificación para que pueda funcionar con otro tipo de estructura si bien el Minisumo es autónomo qué otra opción podría hacer sobre esa misma plantilla yo siempre recomiendo empezar con clásicos ¿no? a veces por la emoción queremos hacer un proyecto ya uff ya algo muy alto pero hay muchas probabilidades de cometer errores y de repente frustrarnos en el camino entonces este es un primer proyecto con un solo sensor de un solo sensor ultrasonico pero pero a partir de ahí podemos ir avanzando podemos ponerle dos sensores tres sensores cuatro sensores podemos cambiar los sensores ultrasonicos a sensores infrarrojos que tienen el mismo funcionamiento pero tienen una velocidad de respuesta más rápida podemos cambiar el tipo de motores por unos motores ya no los motorreductores amarillos sino motores N20 o motores finger tech motores de más alta fuerza y velocidad también podemos también en cuanto a la estructura ahí podemos hacer infinidad de modificaciones ¿no? utilizando un poco de la creatividad utilizando la rampa productos reciclados MDF impresión 3D ahí podemos explayarnos bastante en esa parte ya para cerrar bueno primero agradecerte por haberte tomado ese tiempo y poder compartir tu experiencia en este taller como les habíamos mencionado ahí se les va a compartir todos los artes bueno todas las diapositivas como tal se me fue un momento la señal pero igual muchas gracias por el soporte y no a ver alguna recomendación final que podrías darle a aquellas personas que están ingresando ¿no? están aprendiendo desde cero y quieran realizar ese tipo de robots o que quieran realizar kits educativos en general que es a lo que te encargas tú con tu emprendimiento como tal ¿no? bueno la recomendación en general es siempre perseverancia en el mundo de la programación de la electrónica de la robótica lo bueno es que se puede aprender a base del error el error es muy importante te vas a equivocar y es parte de y lo bueno es equivocarse y volverlo a intentar y probar otra forma y volverlo a intentar y probar otra forma y cada vez que te equivocas mejoras más entonces eso te va a llenar de experiencia te va a llenar de más conocimientos y va a ser que eventualmente mejores lo más probable lo que yo siempre le digo a mis alumnos cuando armen un circuito cuando prueben un programa cuando hagan cualquier cosa lo más probable es que no funcione y está bien si no funciona está bien se hace las correcciones se modifica y luego se avanza en internet hay mucha información así que simplemente la información está ahí para que la utilicemos en el mejor de nuestros beneficios eso sería todo muy bien muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad gracias